¿Tu nombre es el equipo? No, el nombre del equipo es Tiger. Mi nombre es Celeste. A mí me gusta mucho jugar fútbol. Quiero aprender más, queremos practicar más. Tal vez en un futuro poder viajar, poder ir a competir en otros países, pero creo que sí, necesitamos poner más esfuerzo, luchar más, Nicaragua es practicar más para mejorar. Yo miré bien todo, tuvo bonito el evento. Estoy alegre de haber compartido con la muchacha y de haber jugado. Perfecto.